Buenos días, segundo grado. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, qué bueno. ¿Y ustedes cómo están? Bien, profe. Qué bueno, mi amor. Hola, Aileen, buenos días. Hola, Aileen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Chicos, vamos a comenzar con la clase y vamos a comenzar con clase de ciencias naturales. Sigue sacando su cuadernito, por favor, de ciencias naturales. Lo que vimos ayer fueron los animales domésticos y salvajes. Los animales domésticos son aquellos animales que pueden convivir con el ser humano, ¿verdad? Y nosotros tenemos cierto beneficio de ellos, como ser alimentación, que nos alimentamos de ellos, los necesitamos para transporte, para trabajo y para que nos hagan compañía. Luego también vimos lo que eran los animales salvajes. Estos no pueden vivir con nosotros. ¿Por qué? Porque son animales que necesitan mucho espacio y ellos obligatoriamente necesitan estar en un espacio amplio para poder existir, subsistir. También tenemos que estos animales son originarios ya sea del mar, de la selva y de los bosques. Tenemos algunos ejemplos que ustedes dibujaron ayer. Continuando, el día de hoy vamos a ver las necesidades básicas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a copiar, fecha en su cuaderno, por favor, en la siguiente página, y el tema, las necesidades básicas. Y van a copiar solo lo que aparece, solo lo que aparece subrayado, ¿ok? Algunos elementos del ambiente son necesarios para la vida del ser humano. Sí, lo que está en amarillo. Número uno, el aire es esencial porque permite a las personas incorporar oxígeno a su cuerpo. Número dos, el agua hidrata al organismo. Número tres, los animales son importantes para el desarrollo, crecimiento y salud del organismo. Son las siete y dos, o sea, las siete y veinticinco tienen que haber terminado. Así que apresúrense porque vamos a tener tiempo. Vamos. Gracias. 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 grado, ¿cómo vamos con su trabajo? ¿Van bien? ¿Van escribiendo bien? Sí. Ok. Entonces, vamos. ¿Tienen todavía tiempo? 7 y 25 les había dicho, ¿verdad? Tienen 4 minutos todavía. Aileen, apague y vuelve a encender su cámara, por favor. No se mira la cámara. Usted no mira. Aileen. Ya se ve. Ok. Apague y vuelve a encender su cámara, por favor, hija. Ahí, amor. ¿Qué? 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 ¿Seguno que terminaron? Vamos, pues. Concéntrense en lo que están haciendo. Gracias. 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 Marek. Sí. Meiling. No. Hayley en su cámara, amor. Ahí. Termine. Gracias. 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 Ya terminé. Ok. Aileen, ¿cómo vamos? Profe. yo voy por el número uno ok, la bustela que le está trazando es el trayecto de que vamos en carro ok, vamos a avanzar el resto permítanme voy a hacer lo siguiente permítanme piensen en que van a hacer si ustedes se ven aquí tenemos estos dos textos van a copiar Eileen sigue copiando lo que está aquí en amarillo van a copiar este que está aquí este cuadro que le estoy encerrando es el que van a copiar dejan un renglón de por el medio y van a escribir los seres humanos también tienen otras necesidades algunas son materiales como el vestuario y la vivienda otras son afectivas como el amor, la amistad, el respeto y la pertenencia ok entonces vamos a trabajar esa partecita de ahí espérenme voy a tener que dejarlo así vamos para que puedan copiar gracias 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 rofe lo puedo hacer un poquito más grande no mi amor ya no puedo hacerlo más grande porque si no entonces sus compañeros ya no van a poder copiar. Lo que puede hacer usted es agrandarlo. Permítame. Sí, eso pues. Pero ahí tiene que hacerlo usted. Toque la pantalla y agrandelo. ¿Ya? ¿Usted mira que usted lo pudo agrandar? Bueno, usted sí lo puede agrandar. Yo ahorita ya no puedo por sus compañeros. Sí. Gracias. 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 Y ya terminé. Meily, ya esto que está aquí encerrado, ¿lo escribió todo? Sí. Ok. Entonces estuvimos viendo las necesidades básicas humanas. Vamos a esperar a Meily que termine el resto, ok. Terminen, chicos. Ok. Gracias. 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 ¿Cuál flechita, amor? ¿Esto es rojo de acá? Ok, chicos, ¿te terminó, Arek? Bueno, Ely, nuestro tiempo ha terminado. Vamos ahora a clase de matemáticas. Necesito, Eileen, que dos opciones. Una, le tome captura de lo que va a escribir o, ¿verdad? Lo subrayamos en el libro. Creo que lo mejor es que tomemos captura para no irnos hasta el libro. ¿Ya? Para que trabaje después porque a usted lo que le está trazando es el trayecto de que va de su casa al trabajo, es lo que la traza a usted. Entonces, por favor, que le tome captura. Sí. Gracias. 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 ¿Ok, Eileen? Entonces, permitan un ratito. ¿Verdad? Ya les voy a explicar también. Permítanme. Gracias. 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 Y, chicos, en Classroom, usted ya tiene, ya le va a aparecer las tareas asignadas. Aparte de eso, permítanme, les voy a compartir qué tareas llevan. Usted, como el día de hoy, va a subir como evidencia lo que trabajamos hoy en el cuaderno. Ok. Más, permítanme esto no 그리고. Long, permítanme, van a subir como evidencia lo que trabajaron hoy en el cuaderno. Más la página del libro. Más la página 69, chicos, la que van a trabajar. Página 69. Entonces, permítanme, te voy a dejar de compartir ahorita. Página 69. Y de tarea, profe. Sí, de tarea. Página 69 del libro. De tarea. 69. 69, sí. En Clash Pro, chicos, ya está posteado lo que usted va a presentar. Lo único que todavía no les aparece. Ustedes permítanme. Lo de ayer no apareció. Lo de ayer no estaba. No. Ok. Ustedes no les aparecen. Recuerden que tienen Classroom nuevo, ¿verdad? Sí. Ok. Los segundos parciales y no me aparecieron ayer. Pero no fue mi tarea de ayer. Ok. Si no les aparece, entonces significa que no les es visible. Permítanme, entonces. Permítanme, chico. Permítanme. Qué peor, Dios. Qué peor, ¿no? Permítanme. Permítanme, permítanme ahorita. Quiero corroborar eso. Sí. No sé ya. 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 Gracias. 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 Segundo, permítanme. Quiero ver eso. Censas naturales. Segundo. Evidencia. Sí, la de ayer fue la que... Cierto, tienes razón. La de ayer fue que no publiqué por estar con... Voy a revisar que yo creo que estaba con los demás y como estábamos en la carrera. Entonces, igual, les va a aparecer todas las evidencias. Igual, suerte es subir fotografía, ¿verdad? Y van a tener el tiempo para poder subirlas. Les va a aparecer el día de hoy, antes de las 12, ¿verdad? Les va a aparecer todas las tareas invisibles. Entonces, chicos, vamos a pre-finalizar la clase de Ciencias Naturales y vamos a pasar con, en su caso, con español.